El más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares Y millares, mi amado es el más bello entre millares Y millares, mi amado es el más bello entre millares Y millares, mi amado es el más bello entre millares Y millares, mi amado es el más bello entre millares Y millares, mi amado es el más bello entre millares Y millares, mi amado es el más bello entre millares Yeshua Yeshua ¿Sabe lo que Dios me dijo? ¿Sabe lo que Dios me dijo? Viene soplo para la casa Dios me dijo voy a soplar Ay Dios mío Yo no sé cuánto están sintiendo el soplo hoy Arrabasando Aleluya Yo no sé la guerra que tú estás pasando Pero Dios te dice voy a soplar Yo no sé la batalla que está pasando Pero Dios te dice voy a soplar Alguien está sintiendo el soplo de Dios Alguien está sintiendo el soplo de Dios Arrabasando Ay Dios soplando Ay mira, mira, mira Mira que cayó ahí Está soplando, está soplando Mi amada Ay, 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 ay Se arrabasando Se activa, se activa la gloria acá Siento que alguien la gloria lo sopló Siento El estaría que está sin al llamar De⁠ ¡Gilio de aleluya! Un salida DeAnna La gloria está sintiendo el soplo de Dios Que elibi de aleluyoso Alguien y teión el soplo de Dios Cuando él sopla se van los demonios Hay gente que está conectada con el Espíritu Hay gente acá que vino con los portales abiertos del Espíritu Hay gente aquí que vino hoy a hablar con Dios Hay gente que dijo quiero encontrarme contigo en el retiro Hay gente que dijo yo no me voy en Guara Hay gente que está orando para ver a Dios Hay gente que quiere ver la manifestación del Espíritu Hay gente que quiere ver mitad fuego y mitad resplandora Hay gente que dijo yo voy a ver tu gloria Hay gente que dijo quiero entrarme a tu habitación Hay gente mira, 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 mira El hierro pensaba que tú no ibas a borrar El pensaba que tú no ibas a borrar Pero se equivocó Fue que Dios sopló Veo a Dios sanando hoy Hay milagros creativos en esta mañana Veo milagros creativos de parte de Dios Fue que tú entraste a la habitación y le dijiste Señor Yo quiero conocer tu gloria Quiero ver tu gloria Es que ya tú estás cansado de cantir cosas Tú quieres ver la manifestación del Espíritu Hay gente que Dios le abre los ojos para que vea Espíritu de Dios Escúchame Hoy voy a tratar de ser breve Voy a ser breve hoy Yo vine a darle una palabra Que Dios, que recibí Porque hay momentos que usted reciba una palabra Así que yo hoy no tengo mensaje Yo tengo una palabra que recibí Ven Así que yo quiero que usted Vaya al libro de Salmo capítulo 139 Verso 16 Agradezco al Señor hermano La oportunidad que nos brinden estar acá Soy su hermana Soy su hermana Yendy Reyes Ando con un servidor de la casa Amén Tu hermano Tomás Gloria al Señor Dios bendiga a los pastores de esta casa No de verdad Dios bendiga a los pastores de esta casa Salmo capítulo 139 Salmo capítulo 139 Usted no se imagina lo que yo vi acá Mano te dije vi cuatro ángeles En cada esquina de la iglesia Salmo capítulo 139 No todo el mundo No toda la iglesia Tienen la gloria que está aquí Ay Dios mío No, no, no No me entendieron No toda la iglesia Emporta la gloria que hay acá Gloria La nube de Dios está aquí En este lugar ¿Cuánto dicen amén a eso? Vamos libro de Salmo capítulo 139 Verso 16 Amén La palabra de Dios se lee En nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Dice Mi miembro Mi embrión perdón Vieron tus ojos Y en tus libros Estaban escritas Todas aquellas cosas Que luego fueron formadas Sin faltar Una De ella Dimele a tu vecino Se escribió No, no, no No te escucho Dígselo Dígselo Se escribió Aleluya 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 Diga conmigo Diga conmigo Se escribió Diga conmigo se escribió Vengo a hablarle De alguien que escribió Y no escribió Con lapicero Dígale al que está a tu lado No fue con lapicero Que se escribió Fue con el dedo de Dios El dedo de Dios Empezó a escribir David está entrando En una dimensión Tan fuerte En el capítulo 139 Que David está hablando Y dice Ya yo no he pensado Y aquí Que tú conoces Todos mis pensamientos David estaba hablando De la maravilla de Dios Óyeme tus pensamientos Son tan altos Tan maravillosos Que yo no puedo contarlos Mientras David Está hablando con Dios Aleluya Dios lo lleva A una transición Aleluya Yo me imagino Que Dios tuvo que sacar Del cuerpo A David en ese momento Y David tuvo que decir Mi embrioma Vieron tus ojos Usted sabe lo que dijo David Para mí que Dios Sacó a David del cuerpo Y lo llevó al embrioma Y en el embrión Él vio los ojos de Dios Aleluya Y digo en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que luego fueron formadas Usted sabe lo que está pasando Que Dios está revelando A David Aleluya Todo lo que se escribió En el cielo Ah por eso David dijo Que todas esas palabras Que se escribió Todas se cumplieron Yo quiero decirte algo Dios no inventó contigo Aleluya Todo lo que te está pasando Hace rato Que se escribió Ah vengo a decirte Aleluya Que hay gente Que Dios habló de ello Y Dios escribió No, 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 no Yo siempre Tú no eres profeta Porque tú quieres Tú eres profeta Porque en el cielo Se escribió Tú no quieres De ser líder Porque quiere Fue que en el cielo No, no, no Ya vine a hablarle A alguien acá Aleluya Mi mamá No era cristiana Ni mi papá tampoco Pero de mí Se escribió Ay Dios mío Ay Que tú no estás aquí Por cuña Tú estás aquí Porque de ti Se escribió Ay, 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 ay Aunque Dios menopreciado Él lo que no sabe Es que de ti Se escribió Ay Yo, yo, yo Vine a hablarle A alguien El diablo Ataca a nadie Que no se haya escrito Yo siento Cautada Brava Saba Fueca de mí Fueca de mí Fueca de mí Siéntense Que ya, ya No vamos Ya Opa Serra Santo Caiced Pon a Basama Díganme Díganme Alguien Se escribió Ay Por eso Es que Lo que se escribió No hay Diablo Que lo borre Lo que se escribió Con el dedo De Dios El diablo No tiene borra Para borrarlo Yo vine a hablar Con alguien Que de ellos Se escribió Y el diablo Es un experto Queriendo quitar Y borrar Lo que el cielo Ha escrito Por eso Ay Yo, yo, yo Vine a hablarle A alguien Ay, 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 ay Porque tú tienes Te borra No, Dios No, pobre El diablo Borrara Lo que ya El cielo Hay cosas Que Que por eso Que a veces Usted sueña Y a veces Lo que usted sueña Fue algo Que en el cielo Se escribió Y muchas veces Usted sueña Cosas Hoy Y no pasan Hoy Pasan dentro De cinco años No, no, no Hay ayunos Voy a hablar Claro Que usted hace No para hoy Usted hace ayuno Para algo Que iba a pasar Antes cinco años Y Dios Permitió que usted Ayunara hoy Para lo que va a pasar No Porque Dios Es experto Aboborrando Lo que el diablo Quiere No sé si vine A hablarle A alguien Es por eso Que cuando Jesús Sube al monte El diablo El diablo Le dice Para ser tentado El diablo Dice Cristo está A sus ángeles Mandará a Dios Para que te guarde El Señor Le dice El Cristo Está también No solo Del pan Viene el hombre Yo quiero decirte Que el diablo Sabe lo que está escrito El diablo Nunca va a atacar A alguien Que el cielo No escribió De hecho Si el diablo Te está atacando Fue porque el cielo Escribió de ti Si el diablo Está haciéndote la guerra Fue porque en el cielo Se escribió Y yo como vengo rápido Porque ya me voy Escuche algo La Biblia habla De una mujer Y esta mujer Le encontraron En pleno acto Le encontraron En pleno acto Ayúdame a predicar En pleno acto Se la llevaron A Jesús Y Jesús dijo Me imagino yo Vamos a ver Que Jesús va a hacer Se lo llevaron Los escribas Los fariseos Los maestros De la ley La gente importante La gente que se sabía La Torah Que se sabía La Biblia De cabo a rabo Y ellos le dijeron La ley de Moisés Dice que la perreemos Que tú nos dices Sabe lo que Jesús hizo Sabe lo que Jesús Sabe lo que Jesús Sabe Bajó la cabeza Y escribió Yo no sé Lo que escribió Mientras otros Me critican El cielo Este Sabe Si es tu avión Acá Mientras otros Te quieren tirar Prostituyéndose Yo la veo predicando Tú la ves Tú la ves como Prostituta Yo la veo Como evangelista Tú la ves Como chimosa Yo la veo Como la próxima Adoradora Tú la ves Como la que Te está haciendo La guerra Pero yo la veo Como la próxima Evangelista Tú la ves Como la que No califica Yo la veo Como la próxima Panfora Ay, 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 ay ¿Qué está escribiendo El cielo? Cuidado Porque a veces Creemos que Dios escribe Solamente De los pastores De la gente Con rango De la gente Alcurnia De la alta Alaba Dios empezó A escribir De una sin nombre Ten cuidado Que hay gente Que está al lado tuyo Que tú no sabes Que el cielo Ten cuidado Que tú no la veas Aprendida Pero el cielo Ten cuidado Que tú no la veas Profetizando El cielo Ten cuidado Ten cuidado No la menoprecies Que el cielo No la saques De la iglesia Porque el cielo Estamos aquí todavía No vamos Y le dijo El que esté Libre De la pecado Pero después Después que De que Él lo dijo Después que La Biblia No me dice Lo que él escribió Pero yo me imagino Que ellos Entendieron Ese lenguaje Él me Y usted sabe Donde escribió Pregúntame Donde escribió Entiendo Porque no escribió En una hoja De donde fue Que Dios me hizo No, no, no Ayúdeme a predicar Del polvo Que Dios le está diciendo Lo que en el cielo Se escribió La tierra Tendrá que verlo Lo que en el cielo Se escribió La tierra Tendrá que escucharlo Lo que en el cielo Se escribió La tierra Tendrá que Yo no sé Yo no sé Si Dios escribió Vea alguien aquí Pero la tierra Yo siento La gloria Ay, 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 ay Alá La gloria Me vio acá Ay, 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 ay ¿De qué te vale Este escrito acá Y allá Se me fueron diez ahora Hay gente que le gusta Que lo pongan aquí Que lo pongan en el programa Tú ten el programa Que lo pongan en afiche Hay gente que va a predicar En su iglesia Y ellos se hacen un afiche Tienen más afiche que predica Y cuando Cristo hacía algo Decía No se lo diga a nadie Ahora dos gente Hacen así Hasta en un coro de la ofrenda Y ya tú lo subes Alaba Yo aprendí algo No, no Nosotros los viejos Yo dije la otra vez que vine Nosotros empezamos Cuando no había internet Pero el varón que está ahí Que es mi testigo Que es de la casa ¿Sabes? Que hay una selva Que desde que le dan Una oportunidad Dice Grábame aquí Tírame una foto allí No ha terminado bien La adoración Agárame ahí Porque la gente Lo que quiere Es ser famoso Quiere que la tierra Es clima de ellos Y en el cielo No se ha hablado nada En el cielo No se ha dicho nada En el cielo No está mencionado nada De que te vale Que la tierra Te mencionen Y que en el cielo Ni tu nombre Cuando Cristo Fue a ser bautizado Juan le dijo Yo no soy digno Ni de desatar El calzado De tu pie Mejor Eres tú Que tienes que Bautizarme a mí Jesús Le dijo No para que la ley Se cumpla Bautízame Para que tenga Parte conmigo Cuando lo estaban Bautizando Juan no tuvo Que hablar El cielo Habló Y dijo El cielo Este es Mi hijo Amado En el cual Yo tengo Complacencia Yo quiero Decirte Que el cielo Está hablando De ti Por eso Es que el diablo Quiere que tú Te quite la vida Porque él sabe Que de ti Dios escribió Porque tú Crees que el diablo Quiere que te mate Te ha dicho Que te quite la vida Que tú no calificas El diablo Te ha ministrado Aleluya Que Dios No lo va a hacer Contigo Y porque tú Crees que el diablo Se toma su tiempo El ministrante Que tú no eres nadie Porque él sabe Que de ti Yo vine a hablar Con alguien acá Que el diablo Escribió de ello Y va a sanda Y es por eso El ataque Que tú tienes En tu casa Porque el cielo Escribió de ti Y Dios dijo Que tu familia Hay profetas Dios dijo Que tu familia Hay evangelistas Dios dijo Que tu familia Hay pastores Dios dijo Que tu casa Me va a servir El cielo Escribió Que será Salvo a tú Y tu casa Habrá alguien Que dice A ver A Dios Escribió Que tu casa Era casa De Dios Puerta del cielo A ver A alguien acá Que ha tenido Guerra en su casa Pero Dios Te dice Levántate Porque ya Yo escribí Escucha que Le voy a terminar Le voy a terminar Con esto ¿Sabes algo? Dios me habló En la pandemia Ay Porque mucha gente Que estuvo Antes de la pandemia Hoy en día No está ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Porque los cultos Eran en casa Y Dios me dijo Yo marco A República Dominicana Por eso es que Te digo Que la gente Que Dios Escribió De ellos No hay Diablo Que lo elimine Y Dios Mandó A Joná Y Dios Le dice A Joná Joná Predícame Y a Nínive ¿Va dónde Cogió Joná? Voy rápido Voy rápido ¿Va dónde Cogió? ¿Va dónde Fue que Dios Lo mandó? Para Nínive ¿Pero él Cogió? ¿Me están Siguiendo? ¿Para dónde Cogió? Dice la Biblia Que la Había una Gran tempestad Tan fuerte Que dijeron Uno de ustedes Por causa De uno de ustedes Que esté Este problema ¿Sabe? Joná Soy yo El del problema Lanzaron a Joná ¿Y qué lo agarró? Un pez El pez No pudo Con Joná El pez Tuvo que Vomitarlo ¿Usted sabe Por qué? Porque fue Que el siervo Escribió Que él iba Ay Dios Y como Él tenía Una palabra Encima No hay ballenas Que lo devore Usted sabe A la gente Que el diablo Ha querido devorar Y no ha podido Porque el cielo Le dio una encomienda Y la encomienda Todavía No se ha manifestado Y es por eso Que el diablo Es un espectro Cuando Dios Te está diciendo Te voy a bendecir Te voy a usar Grandemente Aleluya Te veo en naciones Predicando Te veo en los hospitales Voy a sanar A través de ti Viene el diablo Esta mujer Hay que enfermarla Hay que postrarla En cama Y tú dices Pero ven acá Pero no fue eso Que Dios dijo De mí Y vienen lágrimas Miren lloro Te empiezas A comer lo moco Y el diablo Diciendo Te va Te fuiste Y tú diciendo Pero ven acá Pero Dios me dijo Pero Dios me habló Aleluya Porque el diablo Es un experto Queriendo interrumpir Lo que Dios dijo Pero Dios te dice En esta hora No hay diablo Que borre Lo que ya yo Escribí Entonces dice La Biblia Aleluya Que quien agarró A Jonás Que fue Un pe El pe no lo pudo demorar Tuvo que vomitarlo Pregúnteme ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra Jonás Significa paloma Cuando yo me fui Como paloma Me dijo el Señor Sí La palabra Jonás Significa Paloma Es por esto Aleluya Que la paloma Tiene algo Y es que la paloma Tiene que darle El mensaje Aunque no Cuando fueron A bautizar Jesús ¿Qué descendió? Y con la paloma Descendió La voz ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? La Biblia dice Que cuando vino El dolubio Aleluya ¿Qué fue lo primero Que Jonás Noé mandó? Un cuervo El cuervo Se quedó Dijo Hay alguien Que yo voy a mandar Que yo sé Que no se va a quedar Esa viene Con la palabra En la boca Esa viene Con la palabra En el pico Esa no se va Esa no se va A devolver Esa viene Con la palabra Hay gente Que tú sabes Que no se van a ir Que tienen La palabra Siéntese Que ya Ya me voy Usted sabe Cuáles son Los cuervos Pero también Sabe Cuáles son Y a veces Tú envía Los cuervos Nada más Para ver Cuando la paloma Regresa No regresa Sola Regresa Con una rama En el pico Diciendo La tierra Está Dios me habló Y Dios me dijo Una palabra Después de la pandemia República Dominicana Es el jornal Que yo levanto A nivel del mundo Le dije Señor ¿Por qué? Me dijo El Señor ¿Tú te acuerdas? Cuando estaban Haciendo la bandera En la bandera Pusieron Un texto bíblico Todos no lo sabemos Y conoceré Pero pusieron algo Pusieron una paloma Y la pusieron Con la rama En la boca Diciendo República Dominicana Le va a pedir Que era Los cuatro continentes República Dominicana Era la predicadora Del mundo República Dominicana Le va a dar El profeta Alguien puede adorar Ay, ay, ay Se escribió En el cielo Que República Dominicana Es la profeta Del mundo Ay Yo siento La gloria de Dios Por eso es que Aquí hay fuego Hay candelas Dios levanta Mujeres Dios levanta Niños República Dominicana República Dominicana República Dominicana República Dominicana Ay, yo me quiero oír Dígale a alguien De mí se escribió República Dominicana No es casualidad No es coincidencia Fue que se escribió Ay, ay, ay Era la paloma Que se escribió Yo veía expansión El ministro que estaba hablando Dios te bendiga Barón Pero yo veía expansión Como decía él Y voy a decir algo más fuerte Me decía el Señor Esta no es la casa Yo no veía esta casa Mientras estaba ahí Yo veía algo muy grande Yo decía Señor ¿Por qué esto? Me dice el Señor Dímelo a él Que ponga un canal De televisión En sus manos Zarrabaza Dímelo a él Que ponga un canal De televisión En sus manos Dímelo a él Dímelo a él Que lo levanto Aleluya Para este último tiempo Dímelo a él Que no hay diablo Que lo toque Dímelo a él Que envíe un ángel Guerrero A pelear a su favor Dímelo a él Dímelo a él Dímelo a él Aleluya Que va a romper el mundo Ay, chama Anda No hay ama El canal No solamente Va a llegar Dominicana Va a pisar Los cuatro continentes Dímelo a él Que es una Paloma Allá en medio Del desnado Yo siento Power en la casa Siento gloria En la casa Siento manifestaciones Ay, gente Dios mío Que Dios me activa La lengua Acá Gente, madre El sobrenatural Padre Apunta lo que se escribió Porque es que el diablo Mandó un satanista Para destruirlo Y no pudo Y dice el Señor Dímelo a él Que yo soy el que pago Que yo soy el que proveo Que yo soy el que proveo A mudarse de esta ciudad Y dice el Señor Esta ciudad será bendecida Por causa de esta iglesia Ay, se mudan los brujos Se foran Se cierran los puntos de droga Se cierran los colmabones Aquí hay gente loca Que se fue para la calle Dice el Señor Que se petró Ah Se fue esta ciudad Esta ciudad Se le reclamaron a Dios Ay, toda miseria Se amaba esta ciudad Viene la gloria esta ciudad Viene la visitación Media esta ciudad Solo robóse Dígale a alguien Se escribió No, pero dígaselo en serio Fue que se escribió Por eso es que el diablo Quiere que tú abortes El ministerio Hay una mujer Que quiso renunciar acá Ser robóse Por eso es que el diablo Quiere que renuncie Porque él sabe Que se escribió Y aquí hay gente Que van a tener Experiencias sobrenaturales Con Dios Me dice el Espíritu Santo Que aquí hay gente Que van a ver a Dios Amazenda Aquí, aleluya Hay gente que se le metió Un anhelo por el Espíritu Y Dios te dice Me vas a conocer Ah, veo demonios Que van a soltar vidas A soltar cuerpos En esta tarde Aleluya Gente que tenía Atadura para orar Gente que tenía Atadura para buscar a Dios Dice el Señor Voy a exhibir mi gloria En ti Voy a exhibir mi gloria En tu llamado Voy a exhibir mi gloria En tu ministerio Dios te dice Fui yo que te llamé Y te escogí Hay gente aquí Que tiene don de milagro Don de sanidad Dice el Señor Prepárate Aleluya Porque de tu mano Brotará aceite Esta tarde Veo un ángel Que va a tocar Personas En los bancos Ay, ay, ay Se va a activar Los llamados Acá Hay ministerios Que se va a activar Si alguien cae Si alguien danza Déjalo El Espíritu Santo Se está metiendo Con los bancos Veo la gloria De Dios Que va a visitarte Y Dios te dice La que yo escribí De ti Se va a cumplir ahora Que se preparen Los demonios Que se preparen Mira Dios Siento la gloria Suelta la lengua Suelta la lengua Dios te bautiza ahora Mira Ay, sal Súbalo, 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 súbalo Súbalo, súbalo, súbalo Mira, mira Mira que la gloria Se está metiendo En los bancos Te dije Ay, fuego Ay, sal Te visitó el ángel Te visitó el ángel Te visitó el ángel Sal Súbalo, 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 súbalo Veo una mano de Dios Sobre ti Y veo el ángel Que te señala Y Dios dice Yo fin que te escogí Veo una mano gigante El diablo Te quería matar Para la gloria De Dios Te visitó Hace tres días Hace tres días Le dijiste al Señor Que no podía más Mira, 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 mira Sácamela, sácamela, sácamela Dios mío, Dios mío El santo El recoge esas lágrimas Ay, 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 ay No se perderá lo que Dios le puso nombre No se perderá lo que Dios le puso apechido No se perderá lo que Dios dijo que iba a nacer No se perderá Ay, sácamela Arrabacenda Ay, 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 ay Aquí hay gente que Dios escribió Ay, están como apáticos Mira, fue contigo que Dios habló Fue de ti que Dios escribió Amas ¿Usted sabe la gente que ha llorado Para estar aquí sentado? Porque el cielo escribió de ellos Ponte de pie que ya me voy Ya me voy Veo miedos que se dan Veo temores que van a salir Bueno, conéctese porque hay algo fuerte Que está bajando Yo veo un aceite, levo, se Que va a empezar a fluir acá Hay gente que Dios le pone Pie de bronce Que Dios unge sus pies Porque no a todo lugar va a poder pisar Ay, ay, ay Hay gente que Dios le cambia hasta la agenda Dios le cambia las amistades Hay gente que Dios lo va a desconectar De lo natural Lo va a conectar con lo sobrenatural de Dios Ay, ay, ay Porque Dios escribió de ti que era una profeta Y Dios escribió de ti que era una predicadora Un predicadora Ay, Dios habló de ti Ay, santo Aunque nadie lo crea Aleluya ¿Sabe algo? Cuando Dios escribió de la prostituta Cuando estaban entregando al maestro Cuando le daban los latigazos Ahí estaba esa mujer que antes era prostituta Pero ahora seguía Jesús Y yo me imagino esos fariseos diciendo Y esa no era la prostituta Aleluya La gente se va a asombrar contigo Hay ministerios que se van a activar tan fuerte acá Que la gente se va a tener que sorprender con ello Ay, ay, ay El nivel de oración se activa Ay, ha tenido guerras para orar Agárrate, agárrate, agárrate Quiero que te agarres de mano Agárrate Santo 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 Cierra tus ojos Porque hay algo espiritual que se está moviendo Porque aquí hay gente que han determinado abandonar Y Dios te dice Cuidado, se abandona Sale por senda Ay, sale Oigo la voz de Dios que me dice Aleluya Yo escribí de ellos Aleluya, aleluya Una unción que se está manifestando Veo que los dones se van a activar El don de lengua El don de profecía se activa en la casa Don de ciencia se está activando ya Hay algo que va a suceder aquí muy fuerte Esa unción no se queda aquí Se va pa' tu casa Veo milagros creativos en tus hijos En tu casa Porque tú viniste como guerrera Peleada a favor de tu familia A favor de tu casa Y dicen señores Te aceptas Te lo llevas pa' tu casa Ponle la mano en la cabeza A tus hijos Ponle la mano en la cabeza A tu esposo Dile De ti se escribió papi Yo te veo así Pero de ti De ti se escribió Dile mami De ti se escribió Ay recibió una palabra en la iglesia Fueca de mi casa Y se escribió Ponle la mano Ay 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 Yo no sé dónde están tus hijos Pero cuando llegue Ponle la mano Ponle la mano Dile se escribió de ti Empieza a profetizarle a tu casa Empieza a profetizarle a tus hijos El diablo suelta a tu familia Guau Dios mío Yo veo el diablo corriendo Veo demonios corriendo Hay demonios que corren Hay demonios que corren Todo sueño raro Todo demonio de mestreza Cerra base Tan agarrado de mano Espíritu de Dios Hay algo que yo estoy escuchando Hay cadenas que se van a caer Oigo cadenas Yo quiero ahora silencio Yo te aviso Yo te aviso Cuando te avises Tú arrancas Se cierran los ojos Nada más Porque hay personas Que ya están escuchando Las cadenas Salga Veo milagros creativos Veo a Dios quitando El neakites Veo a Dios enderezando Columna hoy Veo una mujer Que había que operarla Y veo a Dios Tocando ese riñón Todo espíritu de cáncer Toda malicia Ahora sale de los cuerpos Dame una orden En el nombre de Jesús Todo diagnóstico negativo Cae por tierra Veo a Dios tocando Alterias aquí Veo el Espíritu Sando sanando Dice el Señor Te vas sana de aquí Aleluya Todo espíritu del diablo Todo tiroidismo Todo ataque Ahora sobre tu casa Sobre tu vida Cae por tierra Ay, 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 ay Veo a una mujer Que le da un dolor En el brazo derecho Prepárate Dios te sana De ese brazo Mira Ay, 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 ay Ese brazo Era un dolor Que tú no podías aguantar Ay, ay, ay Yo te liberto Ay, mira, mira Es que Dios La está sanando Déjala Ay, espíritu de Dios Te vi Ay, ay En mitad fuego Se está moviendo Veo cabenas Que caen Hay gente Que está echando Un pleito Ay, gente Está echando Un pleito Dale ese brazo Que nunca jamás Toda guerra Hay enfermedades Me dice Dios Que no son enfermedades Son ataques Son ataques Son ataques Cambia tu diagnóstico Ahora lo cambio Mira, gente Que está peleando Está peleando Prepárese Prepárese Ay, Dios mío Ay, Dios mío Prepárese Yo la escucho Yo voy a decir En el nombre del Padre Voy a decir En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Cuando yo diga Esa palabra Usted va a sacudir A alguien Y así mismo Se van a romper Las cadenas Hasta que usted No sienta Que el diablo Su vida A su casa A su ministerio No deje de sacudir La mano Hay gente Que se van a aprender En esta tarde Gente que tenía Muchos Que no danzaban No hablaban en lengua Y su ministerio Se levantaba Ahora A prepárate Que la cadena Se acabe En el nombre del Padre Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué gloria Qué gloria Se va a meter aquí En el nombre del Hijo Sama Y rabababa Hay gente preparado ya Mira, 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 mira El diablo Suelta tu matrimonio Suelta tu familia Suelta tu llamado Mira Ay, 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 ay Te van a tener que reconocer Que eres hija de Dios Venga, te van a tener que reconocer Que tu alma Haciendo de Dios Y en el Espíritu Santo Ahora Sacude mi ángel Mire, mire, mire El diablo va a reconocer Quien tú eres Fuego Ahora Mire, mire, mire Agárrala por favor Mire, mire Agárrala Ay, Dios mío Ay, qué gloria Qué gloria Se metió la gloria en la casa Se metió la gloria en la casa Ay, Dios mío Se va Y rabababa Siento ahí Oigo cadenas caer 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 Se ativa lo de Dios Se ativa Fuego Fuego Y que se te ativa Oigo cadenas caer 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 hoy no cabe en las calles yo no escucho que cae, yo no escucho hoy no cabe en las calles no sé lo que el diablo dijo de ti no sé lo que dijo de tu casa ay, fue meo que me quería ay Dios mío hoy no cabe en las calles Dios cambió tu historia la gente no sabe de dónde viene pero Dios me dice, dile que yo cambió su historia dile que yo cambió su historia ay zorro yo escucho las cabenas que caen yo la escucho nadie sabe por qué tú estás orando dile que tú no sabes ay, lo que Dios hizo conmigo es que tú no sabes de dónde Dios me sacó más esta mujer está peleando con el infierno suéltemela, suéltemela está peleando con el infierno está peleando con principados ay, 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 fue que el diablo le hizo la guerra quiso destruir su casa ay, 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 yo veo a Dios abriéndote una puerta que no hay diablo que la cierre y Dios te dice, no he terminado contigo no he acabado contigo ay, 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 mujer ay, 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 ve lo que se activa ay, se va lo demonio ahora te suelta ey, Dios mío oigo cadenas caer oigo cadenas caer oigo cadenas caer yo le escucho que cae oigo cadenas caer hoy el diablo suelta tu ministerio hoy el diablo suelta tu llena hay espíritu de diosa espíritu santo oigo cadenas caer oigo cadenas caer Dios te sacó de atrás, te puso adelante oigo cadenas caer oigo cadenas caer nuevo comienzo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios ve una carga que se va de tu sombra ve una carga que era pesada pero Dios te la quita y Dios te dice esa carga yo te la quito no me llores por esa carga que yo te quito hoy anote la mente por la carga que te quito hoy aleluya ve un ángel que te cubre ahora que te cerca ahora aleluya yo oigo cadenas que se caen oigo cadenas que se caen oigo cadenas caer yo oigo cadenas que se caen 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 no hay ministerios aquí que se activan hoy Me dan cinco minutos más Yo quiero que la juventud De la iglesia pase acá Es que viene un avivamiento Extraordinario para acá Y los jóvenes que van pasando Se agarran de mano por favor Oigo cadenas Oigo cadenas caer Se escucha Oigo cadenas Oigo cadenas caer Hay ministerios que se van a activar Se activa Y sale Hay gente que va a empezar a conocer misterios Sabes yo recuerdo Yo recuerdo que Que a uno se le mete una locura En Dios tan fuerte hermano Que hay gente que no lo va a poder entender Hay gente que no va a poder entender Cuando tú te metes locura con Dios Van a decir que tú eres un loco Un fanático Porque no van a entender Cuando tú no te conectas Bajo esta unción Tú no sabes lo que es esto Por eso fue que Pablo dijo Toleradme un poco de locura Sabes yo tenía que ir a Higüey A predicar Yo recuerdo que yo no tenía pasaje Y mi mamá dijo Tú no trabajas Si tú no trabajas Pídele a Dios Yo no tengo alaba Sabes algo Yo me tranqué en la iglesia Hay gente que no va a entender Tu locura Y cuando yo me tranco en la iglesia Pongo petillo Y me pongo a orar Digo Señor Si eres tú Quieres que yo vaya Y voy a predicar Yo te pido Que tú me suple el pasaje Que tú toques a alguien Que me dé el pasaje Para yo irme Aleluya A predicar Tu palabra señora Tú sabes que yo no predico Por ofrenda Yo predico por amor Y empecé a hablar con Dios Y yo estaba en el altar Llorando y botando moco Cuando oigo la voz del ángel Que me dice Párate y vete a predicar Le digo yo Señores que no tengo pasaje Vuelvo a escuchar la voz Que me dice Párate y vete a predicar Le digo Señor Permite que alguien Toca la puerta Aleluya Y me regala el pasaje No tengo donde ir a buscarlo Volví a escuchar la voz Por tercera vez Que me digo Jandy párate Y vete a predicar Cuando yo me paro Que voy a mi banco A agarrar la Biblia Encuentro 200 pesos Como sacado un cajero automático Digo ¿Quién fue el que puso esto acá? Empecé a llorar Agarré los 200 pesos ¿Alguien está aquí todavía? Ah Locura Locura Locuras espirituales Ay yo vengo a hablar con alguien Que el Espíritu Santo va a sorprender Vengo a hablar con alguien Que caminará bajo locura Vengo a hablar con alguien ¿Alguien está preparado para esto? Después no quería yo gastarlo Los 200 pesos Porque fue que fue Dios Que lo puso Nunca nadie abrió esa puerta Hay gente que el Espíritu Santo Se le va a revelar En los próximos minutos Hay quien va a tener experiencia Con el Espíritu Santo Hay gente que Dios escribió de ellos Y Dios te dice Yo no escribí para que tú Estés viendo Netflix Yo no escribí de ti Que tú ibas a ver Netflix Yo no escribí de ti Que tú ibas a estar chimeando Con la vecina Ay, ay, ay Por eso te salgo de grupo De grupo de WhatsApp Vas a tener que eliminarlo Porque no fue eso Lo que yo escribí Que hay gente que está Quiere vivir lo contrario Dios te dice Te voy a desconectar de gente Porque no fue eso Lo que escribí Tú te acuerdas Qué fue lo que escribí Tú recuerdas Qué fue lo que yo escribí Ay, ay, ay Tú recuerdas Cuando tú y yo hablamos Tú recuerdas Cuando tú te soñaste conmigo Tú recuerdas Cuando tú te veías predicando Tú recuerdas Tú recuerdas Ah, qué fue lo que yo escribí Santo Viene un detonante del Espíritu Porque hay muchas veces Que no hay fuerzas Y Dios me dijo Llámalos jóvenes Ay Usted ve como ustedes Están agarrados De las manos Ahora yo quiero que uno De ustedes se mire De frente Y se agarre De las dos manos Mírese uno A veces no tenemos Fuerza para adorar A veces alguien Tiene que acordarnos A nosotros Dios escribió De ti A veces hay alguien Que tiene que decir No acuérdate De lo que Dios escribió Ay Ay, ay, ay A veces Estamos desanimados Y alguien tiene que decir No acuérdate Que esa no eres tú Acuérdate Que yo escribí De ti otra cosa A veces necesitamos Alguien que nos diga Dios está contigo Levántate Que Dios te da fuerza Aleluya Yo te veo en escenario Predicando Acuérdate Aleluya Necesitamos que alguien Nos profetice El que está al lado tuyo Va divino A darte fuerza Y a decirte Dios lo va a hacer contigo Hay gente Que el Espíritu Santo Está tratando Con su corazón Veo gente Que son quebrantadas Ahora Veo gente Que el Espíritu Santo Está quebrantando Aleluya Acuérdate De lo que hablamos Y rabas Amah 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 Ay, 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 ay Veo una lengua Que se te va a activar Ay, ay, ay Se te va a activar El don de nuevo Va volver a perfecizar otra vez Va volver a hablar El lengua otra vez Va volver Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Va volver de nuevo Mira, mira Se te atriba Arna, va, va Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste otra vez Ay, ay, ay Hay gente Que va a tener que volver Dice el Señor A ver, ángeles Vas a volver a soñar Vas a volver a tener Experiencia con Dios Ay, 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 ay El ángel se te va a volver A revelar Ay, ay, ay Va a tener un encuentro Con él Va a volver a botar Los bocos En el altar Va a saltar La calle La santa Ay, ay, ay Los demores Te van a tener que respetar Ay, ay, ay Dile diablo Te equivocaste conmigo Ay, te equivocaste conmigo Te equivocaste con mi casa Te equivocaste otra vez Te equivocaste otra vez Te equivocaste otra vez Volvería a morar Volvería a levantarme de madrugada de nuevo Ay, volvería a levantarme de madrugada Volvería a tener experiencia Maldito por Dios Volvería a llorar en el altar Yo volveré Yo volveré a llorar Yo volveré a llorar En el altar Yo volveré a ver la gloria de Dios Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo volveré Me ha contado estar de pie Yo volveré a llorar Ay, 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 ay Ay, dale fuerza a tu hermano Dale fuerza Yo viviré Yo lloré Yo caí pero me levanté Te equivocaste conmigo Ay, 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 ay De nuevo, de nuevo Voy, volvería a hacerlo de nuevo De nuevo en las palabras De nuevo, de nuevo Te equivocaste, te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste otra vez Te equivocaste otra vez Te equivocaste Dile a alguien recibe Tócale a tu hermano, sacúdelo, dile recibe Dile recibe de lo que yo tengo, te doy Ay, 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 acuérdate de lo que Dios dijo de ti Dile, ay, acuérdate, mire, mire, mire Hay nada de lo que tú tienes, tu hermano Alguien puede sacudir su hermano y decirle recibe Recibe, recibe, recibe Administra, milita de alguien, mire Mire, recibe, recibe, recibe Recibe fuerza, recibe un cielo, mire, mire, mire Recibe, recibe Ay padre, ay padre, ay padre Recibe, 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 recibe Wow Te toca la gloria Te toca la gloria Te toca la gloria Ay te toca la gloria Pobre, ay padre Te equivocaste otra vez Te equivocaste otra vez Ábreme el paso, ábreme el paso Tráemelo, tráemelo Te equivocaste otra vez Te equivocaste otra vez Te equivocaste otra vez Ay, 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 ay Veo una unción que lo vuelve Ay, 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 ay Iba senta Veo un ángel que lo agarró de la mano Ay, 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 ay Otra vez Él va a tener experiencia con Jesús Celebro El Padre se le va a revelar Te veo profetizando Te veo bajo niveles sobrenaturales Ay, 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 ay Mírame Le dijiste al Padre Señor úsame Le dijiste quiero que me use No quiere estar en la iglesia por estar Y son lupas cantas Y hay demonios que te atacan de noche Y a veces tiene una guerra Que no puede ni dormir Escúchame Iba senta ¿Es así o no? Una guerra que no puede ni dormir Pero el Padre ahora se te va a revelar el sueño Y dice el Señor Y dice el Señor Se estaba peleando por tu alma Ay, 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 ay Veo una gloria que se te va a activar ahora Yo le dije cinco minutos Espíritu de Dios Mucha gente en depresión Que va a tener que darle una palabra Que va a tener que ministrarle Porque por ahí pasaste Sorrobosenda Y cuánta administración recibiste del diablo Cuántas veces el diablo te habló Quitarte la vida Tú no eres nadie Ay, santa Y dice el Señor Y yo te escogí Yo te señalé Yo te llamé Y va, santa Recuerda cuando el diablo te dijo A ti nadie te quiere ¿Por qué tú no te matas? Ay, santa Ese día yo te visité Te dice el Espíritu Ay, 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 ay Aleluya ¿Sabes por qué el diablo quería matarte? Porque a través de ti Viene toda tu casa Toda tu familia Aleluya Porque Dios te escogió De en el vientre de tu madre Te puso nombre Aleluya Porque eres una profeta de Dios Por eso el diablo quería matarte Aleluya Pero veo una gloria Que se te activa ahora Veo en mitad fuego Que te toca ahora Ir a basanta Eres la leona Que se levanta ahora Eres la leona La guerrera Que se levanta ahora Mira, mira, mira Ir a basanta Ay Si Ay, lo que se vivió en tu casa Ay, ay, ay Yo cambio la historia De tu familia Ir a basanta Más Cierra tus ojos Más 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 Espíritu de Dios Más Mira como el Espíritu Santo La toca Suéltela, suéltela Suéltela, suéltela Más 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 A partir de esta tarde No será igual Veo un ángel Que te envuelve Y dice el Señor Yo te escogí Yo te señalé Y Mira como te toca El Espíritu Ay, 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 ay Toco tu estómago Ay, Padre Ay, Padre Gracias Gracias Hago un milagro Ahí Todo quiste Sale Se va Te suelta Eres libre Hago el milagro Completo Sobre ti Espíritu Santo Gracias Ahora Más Más Denle el aplauso Dios Dios bendiga Yo caí Pero me levanté Yo sufrí Yo lloré Yo caí Pero me levanté Hoy yo te reto A pelear Hoy yo te reto A pelear Te reto A pelear Póngaselo corte Hoy Yo te reto A pelear Hay gente Que tal Más A pelear Para pedir A favor De su casa A favor De su familia A favor De su ministerio Hoy yo te reto A pelear Hoy te reto A pelear Hoy te reto Te equivocaste Yo quiero ver al Señor Por esos amigos Por esos amigos Por esos amigos que nos visitan Yo sufrí Yo sufrí Yo sufrí Escúchame De frente a mí De frente a mí Escúchame Le gustaría entregarle su corazón a Jesús Amén Denle un aplauso A usted le gustaría entregarle su corazón a Jesús Esta tarde Pero le gustaría hacer el paso De entregarle su corazón a Jesús De entregarle su corazón a Jesús